Rufo a las presidencias. Rufo a las presidencias. Conclusas, ¿qué ha dejado el chavismo, el madurismo y todo lo que huele a aquella que algún día llamaron la revolución bonita? Veamos. Mi saludo a las unidades de batalla Bolívar Chávez presentes aquí de Caracas. Miranda Laguaira, un aplauso. Mira, aquí está, mira. Dieciocho ciudades. Hicimos veintitrés actividades. Entregamos treinta obras entre escuelas, liceos, universidades, CDI, hospitales, de paquete todo. Porque aquí no es que nosotros vamos, no, no. Todo se hace bien, bien bonito. Gracias a qué, a las Bricomiles. Treinta obras, Maduro. La verdad pierdo mi capacidad de asombro contigo. Hay que ser bastante cara dura para jactarse de la entrega de obras cuando en tu historia por Venezuela la lista de las obras inconclusa es larguísima. Y comenzamos en Caracas. La promesa se hizo en 2007 y se continuó con la llegada de la actual administración. La línea invisible del metro de Caracas. Una línea de metro que llevaría a los caraqueños al futuro. ¿En qué quedó? En estaciones que son simple espejismo. Y trenes que solo existen en la imaginación de los voceros del régimen. Nos vamos al 2010. Otra promesa de la revolución. El cable tren bolivariano. Una solución que parecía innovadora para aliviar el tráfico de la ciudad capital. ¿Y qué es hoy? Columnas solitarias que apuntan al cielo esperando cabinas que jamás llegarán. Año 2006. La mega obra revolucionaria. El tercer puente sobre el Orinoco. La intención, conectar el oriente con el resto del país. Y ahora no es solo que un expediente de denuncias de dinero robado. Nos vamos al 2011. Seguimos viendo las imágenes del metro de Caracas. Lo que queda del metro de Caracas, en realidad. Y las columnas que desaparecieron. ¿O qué es lo que queda, mejor dicho, de lo que creyeron que iban a construir allí? Pon la música. Ajá. Ahí ustedes ven en pantalla lo que tiene que ver con el cable tren bolivariano. 2.5 millones de dólares dijeron que invertían en esta obra, que hoy es simplemente nada. Otra obra inconclusa de la revolución bonita. Esa es una de las tantas publicaciones que llenaron los metros, o que llenaron los medios, sobre lo que estaba pasando en el metro. Metro de corrupción. Así pasó, más de uno que se quedó con un fajo de billete del dinero que invirtieron en esta obra. Que hoy no tiene responsables, no tiene culpables. Hablemos de otras obras. Hablábamos de Ciudad Tiuna, que fue en el 2011. Miles de viviendas dignas para los venezolanos. Un proyecto con una inversión multimillonaria y que ahora ha quedado en un edificio a medio construir que haría sentir envidia a cualquier set de película de terror. Ese mismo año, el gran anuncio del difunto, la gran misión vivienda. Venezuela sin viviendas. Hoy iban a entregar viviendas sin distingo de raza ni color político. Ponte tú a creer, a la fecha, muchos de los beneficiarios que todavía buscan sus casas en un mapa que Maduro debe tener en algún bolsillo roto. Otros sí les dieron las viviendas, aunque no tan dignas como las que entregaban en el show de televisión. En el 2006, el sistema ferroviario nacional, yo lo llamaría la gran estafa. Según las promesas, uniría a toda Venezuela. Se anunció la inversión de muchos millones de dólares. Esos mismos que nunca llegaron a su destino final. Hoy solo queda una serie de rieles que llevan directamente a la nada. 2014. Esta sí es toda, todita tuya, Nicolás. La ampliación de la autopista Caracas-La Guaira. Prometieron mejoras y ampliaciones para un viaje más seguro y terminaron entregando baches que parecen cráteres lunares y tramos que desaparecen como por arte de magia. Otra de la era madurista es el tren de las cercanías en el TUI. Uno que iba a conectar Caracas con los valles del TUI. Esa fue una promesa del 2015. Y hoy lo que tienen es un tren que nunca sale de la estación porque ni estación dejaron. Y hablando de guerra energética, como decía Nicolás este fin de semana, ¿recuerdan ustedes en el 2013 cuando ofrecieron la termosulia 3 para aumentar la capacidad eléctrica? Todo un despliegue. Los expertos decían lo que iban a lograr. Que si en mediano plazo ya no habrían cortes programados, en ese momento cortes programados. ¿Recuerdan eso? Y hoy los apagores son el pan de cada día. Y no se salva nadie porque hasta en Caracas se va la luz a cada rato. En conclusión, todo esto es un circo de promesas rotas. En este recorrido por el Museo de las Obras Inconclusas de la Revolución, solo encontramos un lugar donde los proyectos nacen para no ver la luz del día y donde las promesas se desvanecen más rápido que un truco de magia. Así como también desaparece el dinero que decían iban a invertir. ¡Suscríbete al canal!